Reina de Los Ángeles Nueve días de recorrido y unos 268 kilómetros. El 24 de julio saldrá el grupo de romeros de Cotobrús, harán su peregrinación hasta la Basílica de Los Ángeles. Para trabajar mejor este año se conformó una asociación que respalda el trabajo que viene concretando un comité, además de conseguir fondos para suplir muchos de los gastos que tienen en el viaje. Nosotros somos una asociación, nosotros constituimos, viendo la problemática que ha habido con los refugios por los problemas de las diferentes tormentas tropicales, entonces nos hemos dado a la tarea de arreglar refugios o de construir refugios, entonces hemos hecho actividades, ahorita estamos terminando con una rifa de una novilla que nos regalaron, hemos hecho venta de tamales, hemos hecho venta de almuerzos en hoja, porque tenemos que financiar, porque la cuota que nosotros le cobramos acá a Romero, pues sinceramente no alcanza, nosotros buscamos ayudas, patrocinios por otros lados, porque como usted comprenderá, 50 mil colones, que es lo que en años anteriores cobrábamos 40, este año subimos la cuota de 50 mil, es para darles el sustento de los nueve días que dura Romería, que Romería dura nueve días. La organización comenzó desde octubre de 2017, sobre todo para analizar el estado de los albergues, porque muchos de los lugares en los cuales se quedan, se deterioraron tras el paso de la tormenta tropical Ney, por ello se hicieron mejoras en lugares como Paso Real y en el sector de Siberia. Nosotros terminamos una romería y un mes después estamos haciendo cierre, de cómo nos fue, qué hicimos, qué no hicimos, pero este año con lo del Ney, ya en octubre, noviembre, estábamos viendo el refugio de Paso Real, que tenía problemas, que la escuela quedó inhabilitada, entonces ya empezamos a trabajar ahí, haciendo algún tipo de actividad para ver cómo los ayudábamos, quedábamos para acondicionar el salón, para arreglar ahí, para que los niños terminaran el curso lectivo. En el verano empezamos a construir un, a techar un medio salón ahí al lado atrás de la pulpería, de la escuela ahí, perdón, de ahí de Paso Real, y hemos venido trabajando y también empezamos a subir al cerro, porque teníamos problemas en el cerro y desde antitos de Semana Santa empezamos a construir un refugio en nivel. También trabajan en la coordinación de los vehículos, la alimentación y los medicamentos que se requieren. Primero los refugios, que ya en mayo tienen que estar las cartas repartidas en cada refugio, solicitando el permiso, revisando los carros, cuáles son los carros que van a ir a dar servicio, la unidad de la Cruz Roja, solicitando a la Cruz Roja a ver si nos van a prestar una unidad, hablando con los médicos que van a ir a darnos el servicio como médicos, con los terapeutas, o sea, nosotros prácticamente terminando Semana Santa empezamos ya más fuerte con lo que es toda la logística de montar una romería. Es mucho el trabajo que se requiere, por eso se hace toda la logística con tiempo. Es una cosa que nosotros pasamos todo el año, no es que nos reunimos a última hora y salimos en carrera a ver qué hacemos, no. Hay que preparar medicamentos, hay que preparar un carro que va con medicamentos, equipar a la unidad de la Cruz Roja con otros medicamentos, o sea, lo más básico, y otros que llevamos ya más, ¿verdad? El sacerdote que está disponible para salir con nosotros, si es una logística, pues bastante grande, ¿verdad? Entonces, nosotros este año, visto esta situación de los refugios y del año pasado con el huracán Ney y todas las cosas que hemos vivido, entonces constituimos una asociación de romería. Ya estamos debidamente inscritos, tenemos la personería jurídica, porque si nos hacen algunas donaciones, pues es mejor manejarlos a través de una asociación. Ya se realizaron dos reuniones en mayo y en junio, la próxima será este 15 de julio. Este año, cada romero que participe en el grupo desde Cotobrus tendrá que cancelar 50.000 colones, que cubre todos los gastos de largo trayecto.